Fonsi Voy a bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino anchero Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto están digando Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que sabes, vas a estar buscando de mi bam, bam Ven, pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Rima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pues yo no me esperaba porque O sea, teníamos un buen equipo Y es una talla a todas Pero la verdad es que no me esperaba y me he sentido muy guayador Al final, ha sido muy divertido y muy emocionante On ha estat la clau? Las anelles, el flotador? La clau ha estat a las anelles Per què? O sigui, tots hem tirat I teníem tres intents i tots hem tirat a la primera I a la primera l'hem encertat Llavors, a mi el flotador m'ha anat una mica bé És una mica incòmodo, però he anat bé I l'aigua se m'ha caigut Però a la clau ha estat a les anelles Que ho hem fet molt bé I a l'últim carreron A l'última volta tots hem fet un carreron I qui era el teu equip? El meu equip era el Pep, el Lluís i jo A l'última volta ¡Gracias! ¡Gracias!